Bueno, hola a todos. Vamos a iniciar la segunda de las conferencias de estas octavas jornadas de análisis económico de la empresa y las instituciones. El ponente que va a contarnos la conferencia es Ignacio Moralgarce, aunque lo parezca en el apellido no somos nada, es más creo que nos hemos conocido hoy. Ignacio es licenciado en Economía y doctor en Economía por la Universidad de Cantabria. Tiene una amplia experiencia laboral como profesor de Estadística y Econometría de la Unidad de Cantabria, como investigador del Instituto Nacional de Estadística y actualmente está trabajando en el Ministerio de Hacienda dentro de lo que sería el Instituto de Estudios Fiscales. Es especialista en temas de evaluación en políticas públicas y mercado laboral. Ha participado en infinidad de proyectos de investigación, ha publicado en revistas de prestigio nacionales e internacionales, en la revista de Economía Aplicada, Applied Economic Letters, Annals of Regional Science. Siempre ha trabajado en temas de mercado laboral, pensiones, econometría, evaluación de políticas públicas. Y nos va a hablar sobre sistema de pensiones. El título de la ponencia será el sistema de pensiones en España, presente y futuro. Y esperemos al final de la conferencia saber si tenemos que abrirnos un plan privado o vamos a poder cobrar cuando esto termine. Así que sin más vamos a pasar con Ignacio. Bueno, hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la Universidad de Valladolid y al campus aquí en Segovia la oportunidad que me ha brindado, en especial tanto a Ángel como a Alfonso, para mostrar a otro tipo de público, que no es en general al que yo me suelo presentar, qué tipo de investigaciones y tipo de resultados obtenemos y hacemos en el Ministerio de Hacienda y, en mi caso particular, en Institutos Fiscales. Yo, en general, cuando tengo que hablar con gente, sobre todo son de cuestiones muy técnicas, de fórmulas, análisis de sensibilidad. Y aquí lo que voy a procurar es justamente lo contrario. Vosotros decidiréis. Voy a intentar darle otra óptica a la presentación de los trabajos que yo suelo presentar. Y este rato que vamos a estar aquí, esperemos que sea menos de una hora mi presentación y ya veremos de preguntas. Trata fundamentalmente de una de las reformas estructurales más importantes que tiene que abordar el Gobierno aquí en España, o que ya ha abordado en realidad, que es el sistema de pensiones. Voy a analizar fundamentalmente unas características de la situación actual y ver un poco por dónde va el futuro. Bien, esa es un poco la estructura que va a tener, porque en el fondo lo que hay que hacer inicialmente es englobar un poco los resultados que yo voy a presentar aquí. ¿En qué entorno se mueven? Bien, supongo que ya muchos de vosotros también lo sabéis, pero en realidad el nacimiento de la seguridad social se debe a una especie de cubrir ciertas necesidades que, bueno, como zona pública se encarga de abarcar aquellos aspectos que quizá el mercado privado no lo puede afrontar. Por esa razón, la seguridad social, en realidad, su idea fundamental es una idea de acción protectora, protectora de individuos, entendido por dos aspectos. Por un lado, todo aquello relacionado con el trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, si sufres un accidente, que no te quedes sin sueldo, si te jubilas, tener algún tipo de ingreso. Y después también tiene un marcado carácter también de protección de situaciones de vulnerabilidad, vamos a llamarlo así. Que hablando en plata se refiere sencillamente a pobreza. ¿De acuerdo? Y en el fondo, ese carácter protector de la seguridad social se reduce a eso. Por un lado, el que trabaja, cuando deja de trabajar, le tengo que ayudar en cierta medida. Y por otro, independientemente de si alguien trabaja o no, yo no puedo tener pobres en la sociedad actual. Esos son los dos grandes objetivos que tiene una seguridad social. ¿De acuerdo? Bien, en realidad la seguridad social, el origen que tiene, ahora me voy a retomar un poco por atrás para que veáis un poco dónde se engloba la seguridad social en España, tiene dos marcados orígenes. Uno es un origen alemán de principios del siglo pasado y otro es un origen inglés. El origen alemán, ¿de acuerdo? Que es por Bismarck, por el presidente, se debe fundamentalmente o tiene un carácter de mercado laboral. La idea que él tenía cuando lo origina, ¿de acuerdo? Una cosa que nosotros ahora entendemos que es ampliamente aceptada y dada por hecho, en su momento, hace 100 años, fue un concepto completamente revolucionario. El hecho de que alguien que estaba trabajando deja de trabajar porque sufre un accidente de trabajo y el Estado le diera una retribución económica para solucionar un poco ese problema porque le podía implicar entrar en situación de pobreza, en aquel momento fue algo revolucionario. Y eso es justamente lo que se hace en Alemania. Se crean unos seguros de empleo, que se llaman, o de accidente laboral más bien, y lo que te hace es, usted vaya poniendo un poco de dinero en la caja del Estado, que si tiene algún tipo de problema, el Estado se lo va a devolver. Quizá no mucho dinero, pero sí lo suficiente como para que no entre en pobreza y ya usted volverá a trabajar después. ¿De acuerdo? Tiene un marcado carácter contributivo. Ese concepto también le quiero resaltar mucho. Hay que separar, que es justamente lo que aparece en esta diapositiva, entre el carácter contributivo de un sistema de pensiones o un sistema de seguridad social y el carácter no contributivo. El alemán se centra en un carácter contributivo. Tanto pone usted en la caja y tanto le va a devolver el sistema. Sin embargo, en contraposición a la óptica alemana está la óptica anglosajona. Esta óptica, creada por Beveridge, se centra fundamentalmente en que no es tan relevante que usted haya metido tantos euros en la caja. Lo que es relevante es si usted está en una situación de pobreza o no. Que sin duda es un concepto muy distinto al otro. El otro es un concepto de, como cuando uno va al banco, adquiere obligaciones, el Estado adquiere obligaciones en función de cuánto dinero pones, esa es una óptica alemana, y sin embargo el otro es, da igual si tú no has puesto ni un solo céntimo en la caja. El Estado se va a preocupar por ti. Esa es la idea. Que sin duda son muy distintas. ¿Y qué le ocurre al sistema español? Pues al sistema español le ocurre que combina ambos. Esos son los principios que rige la seguridad social en España. Tiene un principio de contributividad. ¿En qué consiste? Consiste en que los trabajadores españoles pagan parte de su salario a una caja, llámenlo como quieran, una hucha donde se va introduciendo dinero. ¿De acuerdo? Y el Estado está obligado a, cuando llegue el momento, ya hablaremos cuando es eso, a devolverles esa parte. ¿Bien? Pero a la vez tiene un componente de universalidad que aquí es cuando se mezclan los dos conceptos. Por un lado, el primero de ellos, contributividad, se refiere al sistema alemán. Y el de universabilidad se refiere al sistema inglés. ¿Bien? Que es, a mí me importa si tú eres pobre o no pobre, independientemente de cuánto dinero pones. También tiene un concepto de solidaridad intergeneracional, que este tema es muy importante, que se trata de un sistema de reparto, el sistema español, a diferencia de otros. Y después de equidad, suficiencia y unidad de caja. Me gustaría resaltar aquí uno que es vital a lo largo de la presentación y sobre todo al final. Y es el de suficiencia. A diferencia de mi compañero que ha presentado antes el concepto de suficiencia como relación ingreso gasto, suficiencia tiene varias acepciones. En este caso, que aparece aquí, el sinónimo más cercano sería adecuación también. Entendido como la capacidad de generar situaciones de pobreza. Un sistema es suficiente o adecuado cuando genera una prestación lo suficientemente alta para aquel que la recibe no sea un pobre. No es lo mismo recibir una pensión de 1.500 euros a recibir una de 200. En este último caso, el sistema sería no suficiente y no adecuado, mientras que si tú recibes una pensión de 1.500, bueno, quizá no sea la mayor de las pensiones, pero es suficiente para vivir. Bien, la seguridad social en España cubre cantidad de cosas. Por un lado están asistencias sanitarias, farmacéuticas, sociales, subsidios, pensiones, indemnizaciones, otro tipo de prestaciones. Dense cuenta de la cantidad de cosas en las que influye la seguridad social. La seguridad social se relaciona con los individuos vía fundamentalmente dos formas. Una, con retribuciones dinerarias y la otra es con pagos en especie. Bien, y aquí donde yo me voy a focalizar fundamentalmente en esta presentación es en una de las retribuciones dinerarias. ¿Cuál de ellas es? Pues la retribución en la que yo me voy a centrar es en la pensión de jubilación. Y dentro de las pensiones de jubilación, que da gusto ver a un público tan joven, pero esperemos que todos ustedes lleguen a cobrarla, no solo porque haya dinero, sino porque llegan a la edad, ¿de acuerdo? Que eso también es muy importante. La pensión de jubilación, la definición que tiene en realidad no es más que una prestación económica, es decir, es dinero, son euros, eso tiene que quedar muy claro, que se reconoce, el sistema se la reconoce a los individuos cuando deciden dejar de trabajar, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Bueno, en realidad más que dejar de trabajar es la situación de activo, porque uno desempleado no trabaja, pero puede recibir prestación de jubilación. Bien, dos elementos fundamentales del sistema español. Uno es el de reparto. ¿Qué quiere decir esto? Esto está muy relacionado con la diapositiva anterior, ¿no? La siguiente que presenté y es ese concepto de solidaridad intergeneracional. Una de las características que tiene el sistema español es la siguiente. Yo como trabajador pongo dinero en la hucha de la seguridad social y ese dinero se usa para pagar a los actuales pensionistas, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de reparto. El dinero que entra de los trabajadores actuales se usa, además así, lo agarra la seguridad social y se lo da a los pensionistas de Aura. ¿Con qué idea? Con la idea de la siguiente. La seguridad social me dice, no, no, tú tranquilo, tú sigue dejando dinero en la hucha de la seguridad social que yo te prometo, es una promesa lo que hace la seguridad social, que cuando tú seas viejo y te jubiles va a haber trabajadores que van a hacer exactamente lo mismo. Van a poner dinero y yo voy a pagar tu pensión del dinero que esos trabajadores pusieron. Así es el sistema de reparto que se va generando. Que luego, espero no olvidarme, recuérdenme que les diga si se parece a alguna estructura de negocio o pseudo negocio que existe actualmente. Otro elemento a destacar, contributivo y no contributivo. ¿Por qué? El sistema de pensiones en España tiene una parte que es, como mencionado antes, cuando yo soy trabajador y pongo mucho dinero, la seguridad social, el Estado dice, usted puso tanto dinero y por lo tanto su pensión es esta. Que sería un sistema contributivo. Pero también tiene una segunda sección que es el no contributivo. Esta situación ocurre en determinados casos en los que alguien ha trabajado poco tiempo, ha cotizado poco y se le acaba su periodo de trabajo. Es decir, entre 65 o 66 años y qué ocurre. Si uno usara las reglas de la seguridad social, su pensión sería cero. Entonces es cuando surge la parte no contributiva del sistema. Dices, bueno, de acuerdo a las condiciones reales tu pensión es cero, pero yo entiendo que si tú desde 65 años hasta que te mueres estás cobrando cero del Estado, vas a estar en una situación de vulnerabilidad y pobreza máxima. Y ahí es donde surge ese sistema no contributivo. Lo que va a hacer el Estado es, vale, yo te voy a ofrecer una pensión, no va a ser muy alta, más bien estirando hacia baja, bien, pero no es cero. De tal manera que cubra, al menos en cierta medida, tus necesidades y cosas que tienes en tu día a día. ¿De acuerdo? ¿Y de qué volumen de dinero estamos hablando con este tema de las pensiones de jubilación? Si se fijan ahí, lo que aparece es prestaciones económicas y por regímenes de la seguridad social. Me he olvidado un poco que si de cosas farmacéuticas, de sanidad, de acuerdo, solo son prestaciones de pensiones, incapacidad temporal, prestaciones familiares, farmacia y quedan fuera todo lo que es de desempleo. Si se fijan, lo que paga el Estado español en temas de prestaciones, estamos hablando, dense cuenta que está en miles de euros. Esos son, el número que aparece hacia abajo es 118.000 millones de euros. Estaremos hablando de casi el 12% del PIB español. Bien, de esos 118.000 millones de euros, las pensiones contributivas, que es de las que yo voy a hablar, son el 60 y pico por ciento. Es el número que aparece en el circulito rojo. Eso es lo que paga el Estado de pensiones contributivas a los jubilados actuales. Que sin duda estamos hablando de más de 7 puntos del PIB. No está mal. Así que también es muy importante cuando el trabajo que yo estoy realizando, el saber si uno va a realizar un estudio de una partida que es importante o no. No es lo mismo cuando uno habla de una acción pública que es de un millón de euros, a cuando uno habla de una acción pública que son 72.000 millones de euros. No es exactamente lo mismo. Es muy importante que, dado que somos pocos en la administración del Estado, nos dediquemos a cosas que se supone que tienen la suficiente potencia como para afectar al sistema. Bien, y es justamente en esta zona en la que se sitúa el resto de mi presentación. Voy a hablar de prestaciones de jubilación focalizadas en jubilación que tiene un carácter contributivo. Ese es el centro de la presentación. Bien, yo hasta ahora he analizado un poco el pasado, pero la pregunta es, ¿y qué ocurre con el futuro? Porque aquí la clave viene en, sí, sí, yo sé que me estoy gastando mucho en pensiones, pero la pregunta es, ¿y para el futuro cuánto me voy a gastar? Y ahí es donde entra en realidad la calidad de un político o de gente que le rodea. Un político en el fondo no solo tiene que afrontar los problemas actuales, como puede ser, si quieren, el problema de desempleo. Claramente es un problema actual que hay que afrontar. La pregunta que quizás se tiene que hacer un político, un buen gestor público entendido tal cual, es, ¿es posible que yo dentro de 10 años vaya a tener un problema? Ese es el punto. Lo primero es saber si voy a tener un problema y lo segundo es tratar de solucionarlo. Y eso es exactamente lo que ocurre con este tipo de política. El sistema de pensiones actual, en la realidad, no es tanto un problema. Hay problemas mucho más acuciantes, como pueden ser el de desempleo. El sistema de pensiones es un problema a futuro. Esa es la clave. Y por esa razón es muy importante al menos tener una idea, no digo ni mucho menos que vaya a ser verdad lo que yo voy a presentar aquí, ¿de acuerdo? Ni mucho menos, porque son simulaciones y son proyecciones que, como todos sabemos, las proyecciones que hace cualquier tipo de institución de evolución de PIB, de no sé qué. Si no se cumplen a un año, no les quiero decir yo aquí con el horizonte temporal que les voy a presentar. Pero están realizadas bajo ciertos supuestos que son más menos creíbles. Y al menos te doy una idea. Es un número. ¿Mal número o buen número? Bueno, lo podemos discutir, pero al menos es un número. Bien, así que como les he dicho, la idea es analizar claramente el impacto o el efecto que tiene el actual sistema de pensiones, cuál es su evolución y hay una cosa que es muy interesante y es ese apartado que aparece de evaluación, la desagregación que hago. Cuando ustedes analizan los sistemas de pensiones o resultados que se dan, habitualmente se les suele dar términos agregados. ¿De acuerdo? Valores medios, de cuál va a ser el gasto, cuál va a ser los ingresos. Cuando a veces hay un concepto muy interesante que yo lo voy a enfatizar al final de mi presentación y es el de la distribución. Porque no es lo mismo que en términos medios todo salga bien a cuando uno ve la distribución. El hecho de que yo no tenga una casa y Ángel tenga dos, de media sale que cada uno tenemos una casa, pero es una media. Cuando las realidades que se esconden detrás son muy distintas. Así que para evaluar esta historia, que es justamente donde yo trabajo en el Ministerio de Hacienda, yo trabajo en temas de evaluación, evaluación de políticas públicas. Y evalúo tanto políticas que ya se han hecho, es decir, políticas que ya han ocurrido con números de verdad, como políticas que todavía no han ocurrido. Es decir, yo en el fondo tengo como una especie de bola de cristal. ¿De acuerdo? Y lo que hago es ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Y eso es justamente donde se engloba la evaluación del sistema de pensiones. En una evaluación que se denomina como exante, a futuro. Les prometo que esta es la única diapositiva que tiene este tipo de fórmulas. ¿De acuerdo? Solamente es para que se haga una idea de cómo se calcula una pensión en España. Se calcula utilizando tres elementos. ¿De acuerdo? El primero es una cosa que se conoce como eso que he puesto ahí de BR, base reguladora. La idea que esconde es muy sencilla. Yo decido jubilarme a los 65 años. ¿De acuerdo? Y la idea es, la seguridad social lo que hace es, los últimos 15 años que yo he trabajado, calcula cuál ha sido mi salario medio. Más o menos. ¿De acuerdo? Es una cosa que está topada, pero es la idea. Así que entre mi edad de 50 años y 65, calcula todo lo que yo he trabajado, mi salario medio y calcula una media. Tal cual, con esos 15 años. Ese es el primer elemento. Eso sería mi pensión que voy a recibir. Pero a esa pensión inicial le mete dos factores correctores. El primero es de la edad. Dice, tu edad obligatoria de jubilarte son 65 años. Si tú quieres jubilarte antes, yo te lo permito, pero te penalizo. Y cada año que quieras jubilarte antes de 65, te quito un 7% de pensión. ¿De acuerdo? Ese es el primero de los factores de corrección. Y el segundo es que tiene en cuenta cuántos años trabajaste. No es lo mismo que trabajes 15 años, los últimos 15 de tu carrera, a que hayas trabajado toda la vida. Cuanto más tiempo has trabajado, más alta va a ser tu pensión. O si quieres, menos factor de corrección tienes. ¿De acuerdo? Esos son los tres conceptos que utiliza la seguridad social para calcular la pensión. Tu salario en los últimos 15 años, la edad de jubilación y toda tu vida laboral. ¿Bien? Lo que vamos a ver es la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿En qué consiste la sostenibilidad? La sostenibilidad no consiste más que en analizar la diferencia entre ingresos totales del sistema menos gastos totales del sistema de la seguridad social. Así de sencillo. Solo es una resta. Y ahí aparece como en difuminado una serie de cuestiones que la mayoría de políticos y de organismos públicos no tienen en cuenta, pero que yo voy a presentar aquí y que la Comisión Europea ha empezado a realizar cierto interés sobre esas cuestiones. Diapositiva de gran interés. ¿Qué le va a ocurrir al sistema de pensiones públicas en España? Recuerden, sistema de pensiones públicas, contributivo. Pues los resultados que nos salen a nosotros en el Ministerio de Hacienda es que a partir del año 35 el sistema entra en un claro déficit. La línea negra representan los ingresos, perdón, la línea gris representan los ingresos vía cotizaciones de trabajadores. La línea negra representan los gastos vía pensiones que hay que pagar. Ahora mismo, más o menos, bueno, teniendo en cuenta la crisis y que a veces se usa esa hucha para pagar otras cosas. La cosa más o menos funciona, pero hay un momento en que deja de funcionar. ¿De acuerdo? La figura que aparece al lado es expresado en términos de PIB, que es como habitualmente se ofrece este tipo de proyecciones. Están de acuerdo conmigo en que el sistema no quiebra. Eso es muy importante. Cuando ustedes oigan esta palabra, eso no es verdad. El sistema no quiebra. El sistema entra en déficit. Quiebra una empresa privada. El sistema no quiebra. Entra claramente en una gran diferencia entre los ingresos que va a generar y los gastos que va a generar. Eso es verdad. Y sin duda un buen gestor público al ver estas dos figuras que vienen a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Uno en términos absolutos y otro en términos relativos, debería pensar que va a haber un problema. ¿De acuerdo? Echen cuenta ustedes de cuándo van a estar o qué edad van a tener cuando sea 2040 y dónde se encontrarán. Y si quieren, a partir de 2050. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales que rigen el sistema de pensiones o esa gráfica anterior que han visto ustedes? La gran característica del sistema viene por cuestiones demográficas. Yo no sé si han visto últimamente estas semanas en los periódicos y en televisión que línea ha cambiado sus proyecciones demográficas. Ha hecho un cambio de que se va a bajar la población existente. Bueno, eso suele ser habitual. Pero en el fondo, la cuestión que no problema, cuestión o característica, viene por esta diapositiva. Por un lado, la tasa de natalidad en España se ha hundido. De estar en situaciones de un baby boom que existía en la época de los 70 y principios, 60, 70 y principios de los 80, hemos pasado a unas tasas de natalidad, me atrevo a decir casi como ridículas, de uno y poco por ciento. Unido a que nace poca gente, porque dense en cuenta que el sistema de reparto es los que trabajan ahora pagan la pensión de los que ya no trabajan. Las cuentas que tenemos nosotros es que hacen falta dos trabajadores para pagar la pensión de un pensionista. Si nacen pocos niños, quiere decir que en el futuro va pocos trabajadores. Habrá pocos trabajadores para sustentar la pensión de los jubilados en ese momento. Otra característica muy importante que existe en España, y digo característica, no problema, y es la longevidad que tenemos los españoles y españolas. Somos, sin duda, uno de los países del mundo, junto con Japón, donde la esperanza de vida es más alta y con expectativas de que aumente. Luego veremos en qué repercute eso. Y eso repercute, como se ve en la diapositiva de abajo, en las mal llamadas pirámides de población. Habitualmente una pirámide de población, dicho el nombre tal cual, era porque nacían muchos niños, por cuestiones de enfermedades o lo que sea, se iba reduciendo de tal manera que la estructura que se tenía era una pirámide de población. A edades bajas, gran cantidad de población que se va reduciendo hasta llegar al final. Esas figuras que les pongo ahí es la estructura poblacional que va a tener España según datos del INE, que no pirámide de población, para tres años distintos. Dense cuenta de la última de las figuras que está en la parte de la derecha, que es para 2040. El tramo que está marcado en azul son las edades en las que la gente trabaja. Y el tramo que está marcado en verde son las edades para jubilados. Claramente, ¿qué ocurre? Va a haber poca gente que trabaja para muchos jubilados. Esa es la cuestión. Y sin duda, ¿qué conclusión se puede sacar de estas dos diapositivas? Pues que es necesaria una reforma del sistema de pensiones. Parece obvio. Y ahora la cuestión es, ¿y qué tipo de reforma? Las reformas del sistema de pensiones son todas esas que aparecen ahí. La primera de ellas sería cambiar las fórmulas que les he puesto. Pues si en lugar de 15 años uso 25 o uso 5. La segunda cuestión es un sistema de capitalización. ¿En qué consiste un sistema de capitalización? Yo les he dicho que el sistema español es un sistema de reparto en el que los trabajadores meten el dinero que la seguridad social los saca para dárselo a los pensionistas. Un sistema de capitalización es un concepto completamente distinto. Es una cuenta bancaria. Yo como trabajador meto dinero. ¿De acuerdo? Pero la seguridad social no va a usar ese dinero para pagar a los pensionistas actuales, sino lo que lo que hace es lo guarda en una cuenta que va generando intereses. Pero es mi dinero. ¿De acuerdo? Es como si fuese un banco. Se supone que va generando dinero. Cada mes yo meto dinero. Eso lo compra en bonos o lo que sea. De tal manera que cuando yo me jubile con mi dinero de verdad que está en una cuenta de la seguridad social, la seguridad social dice, pues ahora te voy a pagar con tu dinero. Si se dan cuenta es muy distinto porque mi pensión sale de mi dinero anterior. Mientras que en el sistema actual es la pensión de un jubilado no sale de su dinero. Sale del de los trabajadores actuales. Un sistema de capitalización es casi sostenible per se. Mientras que uno de reparto depende de estructuras demográficas. Otro concepto es eso que aparece ahí que no está mal escrito, que está bien, que se llaman cuentas nocionales y no nacionales. Las cuentas nocionales, que es un sistema novedoso que se instauró en Suecia, consisten en la siguiente idea. Yo pongo dinero en la caja, que se va a usar para pagar a los pensionistas actuales. Es decir, es de reparto. Pero la seguridad social se acuerda en todo momento del dinero que yo he puesto, cuando lo he puesto y el interés que genera. Es decir, hace un apunte contable de cuánto voy poniendo, en qué momento y interés que genera. De tal manera que cuando yo me jubilo me ofrece una pensión. Es una combinación de los dos, de reparto y de capitalización. ¿De acuerdo? La siguiente cuestión es una cuestión de una de las razones que se pretendía desde el gobierno realizar con esta historia de la ciudad social era que fuera sostenible el mismo consigo mismo. Entendido como que generaba suficientes ingresos para pagar los gastos. La pregunta es, ¿y por qué hay que hacerlo? ¿Se pueden usar impuestos? El problema es que ahí es una especie de abrir una caja de Pandora. ¿Hasta cuándo usar impuestos? Pero por poder se puede. Y otro concepto es sobre, que lo ha mencionado aquí Alfonso, planes de pensiones privados, que está muy en voga ahora mismo. ¿En qué consiste un plan de pensión privado? Fundamentalmente, si es desde el punto de vista individual y no de empresa, en realizar aportaciones a un tipo, a una estructura financiera que no es un depósito, es algo más sofisticado, que tiene desgrabaciones fiscales. De tal manera que yo voy poniendo dinero y cuando decida jubilarme me va a devolver algo. Bien, yo creo que actualmente esa última opción es poco viable. Y me explico por qué. La sociedad española tiende hacia la polarización, es decir, ya las zonas medias empiezan a estar cada vez menos medias y empieza a haber gente que cobra mucho y gente que cobra poco. Gente que cobra mucho, que son los menos afortunados, tienen opción de hacerse un sistema de pensiones. En el fondo lo que hacen es, de su salario, agarran parte y lo meten en el banco. Yo no creo que personas que cobran salarios de 700, 800 euros al mes, 900, estén en situación de plantearse un plan privado de pensión. Bastante tiene con seguir trabajando y pagar la hipoteca. ¿Cómo para qué plantearse qué va a ocurrir dentro de 30 años? Pero como posibilidad existe. ¿Qué ocurre en España con la reforma que aprueba el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en el año 2011 que entra en vigor en el año 2013? De todas las posibilidades propone una reforma paramétrica, ¿de acuerdo? La más sencilla de todas y quizá la más viable en su momento. Bien, y lo que voy a presentar a continuación es el efecto que nosotros creemos que va a tener esa reforma sobre la situación previa. Esas son las características fundamentales de la reforma, donde el hecho o la característica clave es justamente la que aparece en el cuadrado en rojo. Es el cálculo de la pensión. Si recuerdan antes, les dije que para el cálculo de la pensión se utilizaban los últimos 15 años de vida laboral de un trabajador. Supongo que ya han visto en sus asignaturas de teoría económica lo siguiente. Eso que aparece es un perfil del salario de un trabajador. El salario de un trabajador siempre tiene forma de J invertida. Uno empieza, las edades aparecen abajo, el salario en el eje de ordenadas. A edades bajas empieza teniendo salarios muy bajos que van aumentando considerablemente. Esperemos, no sé a partir de ahora si esto va a ser verdad o no. ¿De acuerdo? Esto era lo que pasaba antes. Va aumentando a medida que tiene más años hasta que llega un momento en que alcanza el cénit, el máximo. Y a partir de ahí empieza a descender ligeramente. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de un perfil salarial en términos medios. ¿Qué ocurre? Para calcular la pensión se usaba en los últimos 15 años. Dense cuenta que con la edad de 65, que es la edad ordinario, normal de jubilación, los últimos 15 años representan donde uno tiene el salario máximo en general. Es decir, teniendo en cuenta toda la estructura de salarios, la pensión de un futuro pensionista se calculaba con su mejor situación en el mercado laboral. Era, si quieren dicho de una manera, el sistema generoso. Pero ¿qué ocurre con la nueva reforma? La nueva reforma, al pasar de 15 a 25 años, justamente lo que está haciendo es agarrando 10 años de salario, que es bastante más bajo que con lo que se calculaba previamente. Así que, conclusión clara, sin necesidad de hacer nada más. Si la pensión de un futuro jubilado se calcula con su salario de los últimos 15 o 25 años, si eso es cierto, la pensión media de un futuro jubilado va a bajar. Obvio. Obvio. Son matemáticas. No hace falta hacer nada más. Y este, repito, es el elemento diferenciador de la reforma que se hizo en 2011 respecto a lo que ocurría previamente. Resultado que nosotros tenemos en nuestro estudio. La gráfica superior lo que hace es comparar. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Se ve una línea grisa y un poco difusa, ligera. ¿De acuerdo? Bien. En el fondo lo que hace es, esas líneas que aparecen es el saldo de la seguridad social. Lo que tiene por un lado son ingresos totales menos gastos totales. La línea negra es la situación en ausencia de reforma. Es decir, lo que hemos visto previamente en el año 2035 el sistema entraba en déficit. Y la línea gris, que se ve ligeramente, es el efecto que tendría la aplicación de la reforma. Lo que se observa con la aplicación de la reforma es que se retrasa la entrada en déficit unos cuatro años. Pero que la tendencia es inevitable. Tampoco les quiero dar aquí una sensación de tragedia griega en la que al final todos mueren. Pero parece que es lo que ocurre ahí. Que independientemente de lo que se pretende hacer, parece que no se soluciona completamente el problema. Y una cosa que me gustaría destacar es, y a costa de qué se consiguen esos cuatro años de diferencia. Se consiguen, como he mencionado previamente, a costa de pagar menos a los pensionistas. Que es lo que se ve en la figura, justamente, abajo de esta diapositiva. Lo que se calcula en esa figura es la diferencia entre la pensión media que cobraría un jubilado si no se hace reforma, menos... Bueno, al revés, más bien. La pensión con reforma menos la pensión sin reforma. Si se fijan, los valores salen en negativos. Lo que nos está diciendo es que, de media, el futuro pensionista, con la reforma que se hizo en 2011, va a cobrar 3.000 euros anuales menos de lo que cobraría previamente. Y la pregunta es, ¿merece la pena cuatro años de diferencial en el déficit con el coste que va a tener en pensiones? Porque una cosa que me gustaría matizar, y es que, dado que ustedes estudian macro-micro, la macro tiene la virtud y la desventaja de que esconden muchos números micro. Es un agregado. Y eso es exactamente lo que aparece ahí. Cuando uno se focaliza exclusivamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones, se fija en la figura de arriba. Un número macro. Pero cuando uno se da cuenta de, ¿y qué esconden los números macro? Esconden pensiones a cada uno de sus abuelos o lo que quieran. Son situaciones individuales, particulares. Y eso es justamente lo que se ve reflejado más en la parte de la diapositiva de abajo. 3.000 euros de reducción de pensión a una persona le supone mucho o poco, dependiendo de lo que cobre de pensión. Bien. Y en el fondo, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es una cuestión demográfica, claramente. Es decir, el peso que tiene en el actual sistema la dinámica de la población es demasiado fuerte como para que una reforma paramétrica pueda solucionarlo. Y la clave de todo es la longevidad. Eso que tienen ahí ustedes. Inicialmente, cuando se crea el sistema de pensiones español, quien hizo las cuentas las hizo muy inteligentemente. Dijo, bien, usted se va a jubilar a los 65 años, pero como la esperanza de vida en España son 10 años, usted trabaja 30-40 y cobra pensión 10. Por lo tanto, las cuentas salen estupendas. Pero, ¿qué ha ocurrido en España? Ha ocurrido lo que aparece en ese segundo diagrama. La esperanza de vida ha aumentado. Y, en términos relativos, el periodo de trabajo se ha reducido por dos motivos. Primero, los jóvenes, como vosotros, os incorporáis más tarde al mercado laboral. Antes, en la época de los 80, la edad media de incorporación eran 18-20 años. Ahora, todos estudiáis carreras universitarias, un máster, un no sé qué. La edad media se retrasa, que es justamente si ven esa parte que está en el circulito rojo, que se mueve. El periodo de infancia, juventud, llámenlo como quieran, entendido como que no trabajas y no pagas al sistema, se ha desplazado. Sin embargo, la edad de jubilación sigue siendo la misma, 65 años. ¿Y qué ha ocurrido? Que la esperanza de vida, la longevidad, también se ha desplazado. Si se fijan, en términos porcentuales, ahora hay mucho menos tiempo de trabajo para pagar el tiempo de no trabajo. Conclusión, las cuentas no salen. Bueno, sí, sí salen, en rojo. El objetivo, claramente, el objetivo que tiene que tener la nueva reforma del sistema de pensiones es que, de algún modo, tienes que mover la edad de jubilación. Si uno acepta que los jóvenes entran tarde al mercado laboral, por motivos obvios, aparte de cómo está el mercado laboral, por cuestiones de estudios y lo que uno quiera, y que los españoles cada vez vivimos más, esto solo sale, más o menos, si lo que se hace es dilatar la salida del mercado laboral, de alguna manera. Y eso es justamente lo que se pretende. Bien, la nueva reforma que se ha, ido discutiendo a lo largo de este año 2013 con ese comité de sabios que se creó, el envío de la propuesta, con ya una proposición realizada, ¿en qué se centra? Se centra, fundamentalmente, en dos elementos. Uno de ellos es la actualización de la pensión. De ese no voy a hablar. Entre que es muy poco intuitivo y que los estudios nos dicen que no tiene un efecto excesivo, creo que, por motivos de tiempo, tampoco voy a insistir en él. Pero donde sí voy a entrar es en ese de factor de sostenibilidad. Es, sin duda, la gran novedad que presenta la reforma que se ha realizado en el año 2013. Un factor de sostenibilidad, como el propio nombre indica, lo que pretende es lograr de manera automática, esa es la clave, ¿de acuerdo? De manera automática, que el sistema sea sostenible. Si se dan cuenta del gran problema que tenemos ahora, es que todas las negociaciones de una reforma estructural, que es de lo que se trata el sistema de pensiones, ¿de acuerdo? Es un programa estructural. Son realmente complicadas. Son realmente complicadas. Sientan términos políticos, un partido de un tipo de tendencia, discute con otro, y no son fáciles. Sin embargo, si ustedes lo que tienen es una fórmula y un cambio automático, no controlable por partidos políticos, solucionan el problema. Y eso es justamente en lo que consiste un factor de sostenibilidad. Queda al margen de decisiones políticas y sencillamente es hacer matemáticas. ¿De acuerdo? Un factor de sostenibilidad tiene cuatro componentes, que es la gran novedad que se ha introducido aquí en España. El primero es que va a generar que se aplique ese factor de sostenibilidad. Que hay pocos trabajadores en España, que hay muchos pensionistas, que cada vez vivimos más. Bueno, hay que decidir uno de los elementos. El siguiente elemento es cada cuánto se actualiza ese factor de sostenibilidad. El cuarto, si es un suceso estricto o si es suave. Y el último, que este es clave, este es el que tienen que tener en cuenta ustedes. Es, ¿ese factor de sostenibilidad yo después de hacer muchas cuentas, ¿dónde va a afectar? En la pensión, en la edad en la que me voy a jubilar y el gobierno español, en la reforma actual, ha decidido que donde va a afectar no es en la edad de jubilación, es sobre la pensión que voy a recibir. ¿De qué manera? Va a afectar del siguiente modo. Ustedes lo que van a calcular es una esperanza de vida que tienen los españoles, por ejemplo, en el año 2012. Aquí tengo un ejercicio de simulación que no coincide exactamente con la reforma, hecho a posta, además, para evitar resultados que puedan ser contraproducentes, pero es muy parecido. Bien, entonces, la idea es la siguiente. En el año 2012, que se toma como año de referencia, se calcula la esperanza de vida de los españoles, por ejemplo, 80 años. Bien, y lo que se hace a continuación es, cada año, se va calculando cuál es la esperanza de vida que van a tener los futuros españoles. Y lo que se hace es dividir uno entre otro. Dado que los españoles van a vivir más, lógicamente, tienen que cobrar menos pensión. Obvio. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo les digo, les voy a dar 1.000 euros cada mes, ¿de acuerdo? Durante este año. Bueno, pues me iba a gastar 12.000 euros. Pero la cuestión es, imagínense que usted dice, no, no, dámelo durante 10 años. Pues ya no es lo mismo. Y la idea es exacta. Si ustedes, la seguridad social les hace una cuenta cuando se van a jubilar de ustedes tienen aquí 100.000 euros. No es lo mismo repartir esos 100.000 euros en 10 años de esperanza de vida que en 25. Y esa es la idea. Este dato no se lo he dado, pero es muy relevante. Ya todos ustedes han trabajado con BAN, Valor Actual Neto, TIR y este tipo de cosas. Y las cuentas que tenemos en el ministerio de lo que supone lo que uno mete de dinero en la seguridad social y lo que la seguridad social les devuelve les van a resultar sorprendentes. De mi salario, bueno, en mi caso no, porque soy funcionario de uno que está en la seguridad social, le quitan el 28% de su salario para meterlo en la caja. Tal cual. El 28% son cotizaciones vía por trabajador o por empresario si arrancan del salario y se meten en la caja. ¿Bien? Los cálculos que tenemos es que en Valor Actual Neto, cuando uno tiene 65 años, ha puesto 400.000 euros en la caja. En Valor Actual Neto. ¿Bien? ¿Saben cuánto les devuelve el sistema? 700.000 euros. Esa es la rentabilidad que tiene la seguridad social para un trabajador. No hay fondo de inversión cuenta en ningún banco que te ofrezca una rentabilidad del 70%. Eso es lo que estoy diciendo. Eso. ¿De acuerdo? Si eso es así, lógicamente, es que las cuentas no salen. El sistema es muy, muy, muy generoso. por muchos motivos. Porque para el cálculo de la pensión se tienen los últimos años que es donde uno tiene mayores salarios. Porque no tiene en cuenta el hecho de da igual que vivas 10 años que vivas 25, te voy a pagar lo mismo. Uf. Entonces, si esto es así, hay que echar nuevas cuentas. Y eso es en lo que estamos ahora mismo, en echar nuevas cuentas. Y una de ellas es como les he mencionado, el factor de sostenibilidad y en este caso particular con esperanza de vida. La manera de hacerlo es esa que aparece ahí. Por cierto, otra cosa que espero a ver si alguien me pregunta. No sé si saben ustedes que el sistema de pensiones actual español es injusto para los hombres en comparación a las mujeres. En términos actuariales. ¿Por qué? Muy sencillo, por una cuestión de esperanza de vida. Una mujer vive cinco años más que un hombre. Si te voy a pagar la misma pensión independientemente de tu sexo, pero duras cinco años más, lógicamente te estoy pagando mucho más. A ver, es injusto en términos actuariales, recuerden esta palabra, en muchos aspectos. También es injusto para los solteros respecto a los casados. ¿De acuerdo? Un casado vive más que un soltero. Así que, recomendación, casense. Bueno, bueno, esto... Ha habido un comentario en la zona en la primera fila que mejor no repito. ¿De acuerdo? Otra cuestión también. Está bien, ya veo que estoy con polémica aquí. El sistema, actualmente hablando, es injusto para los pobres respecto a los ricos. ¿Por qué? Porque un rico vive más que un pobre, por lo tanto, hay que pagarle más años pensión. Pero también es injusto para los ricos respecto a los pobres. ¿Por qué? Porque hay un truco a la hora de calcular la pensión del jubilado y es que... Imagínense esta situación. Si usted ha ganado 2.000 euros, recibe una pensión del 50%, 1.000. Y si usted ha ganado 1.000 euros, recibe una pensión del 50%, 500. Pues eso no es verdad. Cuando uno tiene un salario bajo, hay una cosa que se llama complemento de mínimos, por el cual tu pensión no es la mitad, sino es un poquito más. En lugar de ser de 1.000 euros, 500 de pensión, pues son 700. De tal manera que cuando uno hace la cuenta entre el salario de uno que pagaba mucho al que pagaba poco, es injusto. Pero repito, es en términos actuariales. ¿De acuerdo? Así que, continuando, se aplica el factor de sostenibilidad. Y si se dan cuenta, lo único que hay que hacer, la única cuenta es un cociente. Esperanza de vida en el año 2012 dividido esperanza de vida en el año que sea. Y lo que le surge es esa línea o esa figura que aparece en la derecha. Es una línea descendente. Y esa línea lo que hace es a la pensión que ustedes van a tener, ¿de acuerdo? Se le multiplica por el valor que sale ahí en el año en que se quieran jubilar. Como ven, si ustedes tenían derecho a una pensión de 2.000 euros, pues no va a ser lo mismo que se jubilen en el año 2014 a que se jubilen en el año 2047. Porque la misma pensión, 2.000 euros, al multiplicarla por un factor de sostenibilidad la misma, en un año son 1.900, 1.950, mientras que en el otro va a ser 1.200 o 1.400. Lo mismo, pero aplicando un factor de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Bien, yo aquí lo que les propongo como un ejercicio de economía positiva, recuerden una cosa, la gran diferencia entre economía positiva y normativa es que en una positiva yo lo único que hago es si ocurre esto, creo que va a salir esto, perdón, retiren el creo, si ocurre esto, sale esto, mientras que en economía normativa yo creo cosas, pues yo creo que habría que hacer no sé cuál, habría que hacer no sé cuál. Yo aquí lo que les voy a presentar es un ejercicio de economía positiva. Si se aplican estas cosas, ocurren lo siguiente, después cada uno saca las conclusiones que quiera, pero va fundamentalmente con esta historia de factores de sostenibilidad. Factores se pueden aplicar muchos, uno es el que yo les acabo de poner de esperanza de vida que es justamente el que ha tomado el gobierno con ligeras modificaciones de medias móviles cada cinco años, pero a grandes rasgos es lo mismo, pero un gobierno puede decidir otros factores de sostenibilidad, no hay problema, imagínense que el que decide es ese que aparece ahí, lo que se conoce como el ratio de dependencia, que es el cociente entre número de pensionistas partido número de trabajadores, ¿cuántos trabajadores hay para pagar la pensión de un individuo? De acuerdo a las pirámides, perdón, no pirámides de población que les he presentado, ese ratio tiene que ir aumentando, lógicamente, cada vez va a haber menos cotizantes y cada vez va a haber más pensionistas, si ustedes utilizan la inversa, por eso tendrían que multiplicar a la pensión. evolución de la serie, si se fijan ahí lo que presento es la serie de el factor de sostenibilidad para la esperanza de vida, para el ratio trabajadores-pensionistas y una media de los dos anteriores. Las gráficas que aparecen es la línea gris que casi no se ve, es el del ratio trabajadores-pensionistas, la línea roja es la media y la línea negra es la de esperanza de vida. Sin duda, la actual decisión del gobierno es aplicar el factor de sostenibilidad menos duro, si se quiere decir. Resultados que salen. Los resultados son los siguientes. Por un lado, aparece en la parte de la izquierda la evolución del gasto. La línea negra es la situación previa a la reforma de 2011. La línea gris es la situación con la reforma de 2011 y las otras son la aplicación de factores de sostenibilidad. Si se fijan, sobre todo en la figura de la derecha, hay situaciones, sobre todo si se aplica que es la línea negra discontinua, que es usar como factor de sostenibilidad el ratio trabajadores-pensionistas, el problema de sostenibilidad queda resuelto. Ya no se entra en déficit. Estupendo. Si se fijan, si se aplica el de esperanza de vida, que es el que ha propuesto el gobierno, es la línea roja discontinua, a partir del año 2040 empieza a entrar en déficit, es la figura de la derecha la del saldo ingresos totales menos gastos totales, pero de una manera mucho menos marcada que lo que ocurría en situaciones previas. Y estas son donde entra, donde yo como técnico presento ejercicios de economía positiva, ¿de acuerdo? Y es donde un gestor público, mis jefes, toman decisiones. Y la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿es lo más inteligente tomar una decisión con esta figura? Y antes de que se adelanten, yo les diría, quizás sea inteligente, pero no lo más inteligente. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental que es lo que no se suele decir y es que un sistema de pensiones es una moneda con dos caras. Por un lado está la sostenibilidad que es en el que todo el mundo se fija, pero por la cara de abajo, esa cara oculta, hay un concepto de igual importancia que la sostenibilidad y es el concepto de suficiencia o adecuación. Bien, ¿y en qué consiste eso? Como he mencionado antes, eso consiste en ¿puede que el sistema solucione sus números macros? No hay déficit, pero la pregunta es ¿a costa de generar pobres en los futuros jubilados? Eso. Y un gestor público, un buen gestor o el mejor gestor público debería tener en cuenta justamente los dos conceptos. No solo sostenibilidad del sistema es fundamental, sino también es ¿cuántos pobres genero en la edad en las personas mayores? Y eso es ahora mismo lo que voy a mostrar. Si se fijan, si ahora también me centro en la parte de sostenibilidad y de adecuación, los resultados que me saldrían serían los siguientes. Ya hemos visto que con la aplicación del factor de sostenibilidad el sistema es sostenible, es decir, funciona, pero ¿implicando qué? Implicando que las pensiones que van a tener los futuros jubilados son esas que aparecen en la diapositiva. Vean la diferencia entre la figura negra, la línea negra que es cuando no había reforma, a la línea roja discontinua. Claro, el sistema es sostenible, pero ¿por qué? Porque las pensiones que se van a pagar son mucho más bajas. Así es como sale el sistema sostenible. Va a haber muchos más jubilados. ¿De acuerdo? Los gastos totales se pueden resolver de una manera muy sencilla. Número de individuos, pensión media del individuo. Si el número de individuos no hace más que subir, salvo que salgamos con una escopeta a la calle, aceptamos que el número de individuos solo va a subir de futuros pensionistas, ¿cómo se consigue reducir los gastos totales? Sencillo. Si el número de individuos sube, solo puede bajarse reduciendo la pensión media. No hay otra opción. Y eso es lo que se ve en esa diapositiva. Que la sostenibilidad del sistema aplicando un factor como el de esperanza de vida se logra a costa de una reducción en la pensión. La pensión de individuos también podría hablar un poco, pero creo que no es efecto. Además, yo creo que esa es una de las que va a desaparecer por un claro motivo. Antes las mujeres cobraban pensión en España porque no trabajaban, era el hombre el que trabajaba y cuando el hombre moría, la mujer recibía un porcentaje de la pensión del hombre. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la mujer se ha incorporado masivamente al mercado laboral y que por lo tanto cuando sea mayor no va a cobrar una pensión de vida de edad, va a cobrar una pensión de jubilación de su trabajo. Así que este tipo de pensiones van a tender a ser muy residuales en comparación a lo que ocurre ahora. Bien, y la última que me gustaría destacar serían las tasas de pobreza. El concepto de pobreza es un concepto absoluto y relativo. Si ustedes van a organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI consideren que hay un concepto de pobreza absoluto y es aquellas personas que ganan menos de un dólar o dos dólares al día dependiendo es un pobre absoluto y les garantizo que en el mundo hay muchos de esos. Pero en España no se usa un concepto de pobreza absoluta se usa relativa. Ya habrán visto ustedes que uno es pobre o rico en función de cómo es su vecino. Yo puedo ganar mil euros pero si mi vecino gana diez mil soy pobre. Yo puedo ganar mil euros pero si mi vecino gana cero soy rico. Y ese es el concepto que se usa en España un concepto de pobreza relativa. En España ¿a quién se le considera pobre? Se le considera pobre al siguiente individuo. Esto es estadística. Ustedes tienen una distribución de ingresos ganancias de una familia y calculan la mediana el 50% que deja a un lado y a otro de la distribución mediana y ese valor le multiplican por 0,60. El valor que le sale el umbral en España ahora mismo creo que está en 11.000 euros o un poco 8.000 euros una cosa así me parece si un individuo gana menos de 8.000 euros es pobre si gana más no es pobre y esa es la cuenta que se hace en España para saber si un individuo en términos relativos es pobre o no. Los datos que surgen son esos que aparecen ahí en población mayor jubilada bueno pues parece que lo que ocurre darse cuenta que a medida que la línea crece aumenta el número de pobres eso es una tasa porcentual lo que aparece en el eje de las IES que ocurre que las reformas actuales o esas reformas del año 2011 y la aplicación de factores de sostenibilidad lo que van a hacer es aumentar ligeramente la existencia de personas desfavorecidas llámalo como quieran en riesgo de exclusión en la población jubilada y eso es exactamente lo que uno tiene que tener en cuenta un buen gestor público soluciona o trata de solucionar el sistema de el problema perdón de sostenibilidad pero también debería fijarse en esto y yo como técnico de Hacienda lo que muestro son exactamente estos resultados para que otro decida eso no va en mi salario y para finalizar les voy a contar una historia la historia es de dos amigos y los dos amigos estaban en el bosque de acuerdo y de repente oyen a un tigre rugir que se acerca hacia ellos con ganas de comerlos y empiezan los dos amigos a correr y de repente mientras van corriendo un amigo le dice a otro qué suerte que me puse las zapatillas de correr hoy por la mañana y entonces mientras van corriendo los dos el otro le dice pero tú eres tonto tú no te das cuenta que el tigre corre más que tú y el amigo de las zapatillas le dice es que yo no tengo que correr más que el tigre solo tengo que correr más que tú de acuerdo y es exactamente la idea la idea es que a veces uno se equivoca en contra qué hay que compararse hay que evitar yo creo en este tipo de situaciones resultados maximalistas hay que mirar con qué uno se compara en este caso yo creo que la reforma actual del sistema de pensiones mi opinión personal ahora es que va en la buena dirección y en realidad no es un resultado maximalista un resultado maximalista sería por ejemplo un cambio a un sistema de capitalización tal cual no sé yo en qué medida ahora mismo la situación actual de la seguridad social española podría soportar un cambio tan grande sin duda que dentro de 50 años el problema estaría resuelto pero no sé a qué costa en los años actuales sin duda la propuesta realizada en este año de la aplicación de un factor de sostenibilidad entraría dentro de un resultado no maximalista y que puede aplazar y apaciguar en bastantes años el problema que existiría si no se llega a tomar ciertas medidas en esta historia ¿de acuerdo? así que mi única opinión personal que voy a dar aquí es que me parece bien la aplicación de un factor de sostenibilidad pero siempre y cuando se tenga en cuenta los efectos que puede tener en generación de bolsas de pobreza ¿de acuerdo? esa es la conclusión muchas gracias como ahora no me creo que no haya nadie que no tenga ninguna duda espero que hagáis alguna pregunta ¿de acuerdo? o sea vamos con tiempo se pueden hacer dos o tres preguntas así que espero que participéis gracias